Hola, muchas gracias. La Puerta del Sol, miren. La Puerta Negra, miren. Mira qué dice, la Puerta, miren. La Puerta del Sol. La Puerta Negra, miren. Aquí está, chicas y chico, la Puerta del Sol. Le dije, él sí iba a miren. La Puerta o la Puerta? La Puerta Negra, yo que te dije que no es la Puerta del Sol. No me dije por qué saltamos, pero años es la Puerta del Sol. No es mariata. No es mariata. No es raro porque está aquí. ¿En serio? Es fácil vivir en el tropico. No, porque ya va. Ahí viene la Puerta del Sol. Chicas, vengasen a pasear conmigo. Estaba visitando a la hija mía. Y entonces vamos de rumbo a la casa. A la Dipesipania, miren. Creo que le encanta este paseo. Estamos paseando todo el día. Desde la mañana nos fuimos de la paja. Seguimos rumbo. Para que vean. Este. Bellos paisajes de Red Inquisitoria. Espero que le encante. Viene. Bellos paisajes de Red Inquisitoria Suscríbase a gente hermosa Y gente bella Por favor de darle like A mis contenidos Por favor de suscribirse Ir paseando por aquí Opa Se veía nublado Y no llovió No se veía nublado No hay un muerto de este lado No hay un muerto de este lado Si, da pena No hay un muerto de este lado 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 Seguimos paseando, miren chicos, espero que se disfruten estos bellos paisajes, miren las montañas para allá, los finos, ya son las 8 de la noche, acá en España, andamos de paseo, desde esta mañana me fui para la casa de la hija mía, y vamos rumbo a la casita, con Dios y la virgen por el caballo, yo grabándole a la gente bella y hermosa, estos bellos paisajes, nos vemos, hasta el próximo video. De rey en Pesilfania.